Los grandes secretos se llaman así porque los conocen solo un número limitado de personas en todo el mundo. Algunos de ellos son transmitidos de generación en generación y otros de maestro a sucesor sin escribirlo en ninguna parte para que nadie sea capaz de encontrarlo. De esta forma solo son unos pocos los afortunados que tienen respuestas a preguntas que todos nos hemos hecho por mucho tiempo. Está claro que no es posible hacer que ellos hablen, ya que no importa qué tanto dinero les pongas enfrente, ellos no te dirán ni una pista. Muchas veces se trata de secretos comerciales para que nadie más pueda imitar su producto, mientras que otras es simplemente una cuestión de honor y de respeto hacia las generaciones anteriores. En este top te mostraré secretos que guardan solo dos personas en el mundo y que probablemente nunca conoceremos. Servilletas imperiales. Esto seguramente te resultará muy extraño, pero hay un modo secreto especial de doblar las servilletas que conocen solo un par de personas en todo el mundo. El método fue inventado en la época del imperio austrohúngaro y el secreto fue estrictamente guardado y transmitido oralmente a los empleados imperiales iniciados de generación en generación. Solamente se podía doblar las servilletas de esta manera cuando el propio emperador asistiera a la cena. Esta tradición se guarda hasta el día de hoy. Solo hay dos empleados que conocen la técnica original para doblarlas de esta forma, y el honor de usar tales servilletas se otorga a los invitados solo durante la visita de presidentes o personas coronadas de otros países. Los nombres de ganadores de premios. Los Oscars es uno de los eventos más prestigiosos y significativos del año en el mundo del cine que miles de personas miran a través de la televisión. Cada año los corredores de apuestas reciben grandes sumas de dinero de gente que apuesta a los nominados, y esta es una de las razones por la que los nombres de los ganadores se guardan en total secreto hasta el día en que se realice la ceremonia de premiación. Todos los votos de varios expertos y organizaciones se procesan manualmente y solo dos personas, llamadas Brad Oldmans y Rick Rosas, saben quién ganará en las 24 categorías. Tienen esta información 48 horas antes del evento, ya que se cuentan los votos de forma manual, para evitar usar métodos virtuales que puedan ser hackeados. Receta de la Coca-Cola. No hay forma de que no conozcas esta bebida, que se vende a nivel mundial en tiendas, restaurantes y máquinas expendedoras en más de 200 países y territorios. Para la mayoría de los amantes de los refrescos, la Coca-Cola no tiene comparación, siendo la más sabrosa y refrescante que hay en el mercado. Durante décadas ha existido una gran polémica sobre la fórmula original de esta bebida. Se cree que en sus principios llevaba sustancias ilegales, fue prohibida en India por negarse a revelar su fórmula exacta y luego tuvo que volver por la fuerte demanda que había en ese país. Lo cierto es que es uno de los secretos mejor guardados y se dice que solo dos altos ejecutivos saben la verdadera receta de esta bebida, y no creas que la van a soltar tan fácil. El significado del símbolo de Led Zeppelin. Los cuatro miembros de esta banda histórica han elegido representarse a sí mismos con símbolos y los han colocado en la portada de su cuarto álbum, que se convirtió en uno de los discos más vendidos y legendarios de todos los tiempos. Los significados de los símbolos que han seleccionado Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones son bien conocidos, pero hasta ahora no se sabe qué representa el que eligió al guitarrista Jimmy Page, en el que se puede leer la palabra sozo. El verdadero significado de este símbolo solo lo conocen el propio Page y Robert Plant, aunque a este último se lo han preguntado varias veces y él afirma haberlo olvidado, quizás usando esa excusa para que dejen de preguntarle sobre este gran misterio. El efecto verglas. Este es uno de los trucos de magia más increíbles que existen. Una ilusión imposible para la lógica, en la cual el ilusionista puede mover una carta imaginada por el espectador dentro de la baraja sin siquiera tocarla. También es interesante que el mago pueda usar un mazo de cartas completamente nuevo, sellado y recién comprado, por lo que es imposible que estén manipuladas. Solo dos personas en el mundo saben cómo hacer este truco, Dave Berglas, el inventor de este, y su protegido Mark Paul. Hay varios videos en internet donde uno de ellos muestra este truco en vivo, y hasta ahora nadie ha podido explicar cómo pueden hacer esto. La receta del licor Chartreuse. Este es un licor francés que se ha producido por monjes a partir del siglo XVII en las bodegas de Buirón en Iser, en el límite de la cordillera de Chartreuse. La peculiaridad del licor es que está hecho de 130 tipos de hierbas diferentes y es conocido como el elixir de la vida. El alcohol resultante se mezcla con miel y jarabe de azúcar antes de envejecer en barricas de roble. El nombre de cada una de las hierbas se mantiene en secreto, y la receta es conocida solo por dos monjes que viven en el monasterio de Grand Chartreuse, que la transmiten de generación en generación y tienen jurado no contársela a nadie. WD-40. Esta es una conocida marca comercial de aceite multiuso, desarrollado en 1953 por un químico industrial estadounidense, que en un principio sirvió para evitar la corrosión, consiguiendo exitosamente la fórmula en su intento número 40. Por eso mismo lleva ese número en el nombre de la marca. Se sabe que en su mayoría está compuesto por hidrocarburos que ayudan con el proceso de corrosión. Sin embargo, la fórmula del producto es un secreto, ya que jamás se patentó para mantenerla oculta. Una leyenda urbana dice que el ingrediente principal es aceite de pescado, pero según el control del consumidor de Estados Unidos, esto es mentira, ya que el único aceite que contiene es el mineral. Fórmula del Listering. Esta es una marca de enjuague bucal antiséptico, que promueve matar a los gérmenes que causan el mal aliento. Fue desarrollado en el año 1914 por un químico estadounidense y al día de hoy se puede encontrar en gran parte del mundo, produciendo también pasta de dientes, tabletas masticables y hasta tiras de blanqueamiento de dientes. El producto original es una fórmula a base de alcohol, que incluye eucalipto, mentol y varios ingredientes adicionales. Pero la composición exacta del Listering es un secreto comercial que solo conocen unas pocas personas que trabajan en la planta productora. Se dice que a estos les pagan grandes sumas de dinero para que no digan nada y se lleven el secreto a la tumba, así que probablemente nunca podremos saber qué es lo que contiene realmente. La receta de hierbas y especias de KFC. Se han contado tantas historias sobre el coronel Sanders y su pollo frito que es imposible saber la verdad sobre todo lo que se habla. Esta empresa es una de las mejores consolidadas a nivel mundial, y la receta para preparar el pollo frito ha sido uno de los secretos culinarios mejores guardados por más de 75 años. Se dice que cuando la compañía apenas tenía unas pocas sucursales, era el mismo coronel Sanders quien preparaba la receta secreta. Luego de su éxito millonario, se dio a conocer que su famoso pollo frito se condimenta con 11 hierbas y especias diferentes. Y aunque hay muchos rumores sobre cuáles pueden ser, la empresa asegura que nadie lo ha podido descubrir hasta el día de hoy. Idioma japaneco. Este lenguaje es un idioma antiguo que utilizaban en México incluso antes de llamarse de esta manera. Luego de la colonización española, el ayapaneco comenzó a desaparecer, y los intentos de enseñárselo a las nuevas generaciones fallaron contra la popularidad que comenzó a tener el español. Hoy en día hay solo dos personas en el mundo que todavía hablan este idioma, Manuel Segovia e Isidro Velázquez, que viven en el pueblo de Ayapa, del estado de Tabasco. Los expertos intentan recopilar tanta información como sea posible sobre este particular idioma, desde su historia hasta su cultura, porque se sabe que pronto el ayapaneco permanecerá solo sobre el papel, y esa será la única forma de aprenderlo en el futuro, por lo que deben anotar todo. Como has podido ver a lo largo de este video, muchas personas y compañías conocen secretos que se llevarán a la tumba, sin importar cuánto dinero les ofrezcan. Nadie más que unas pocas personas saben las respuestas a preguntas que muchos nos hemos hecho, y que posiblemente nunca recibamos respuestas. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.